Hola, para todos y a todas, buenas tardes, feliz semana, espero que hayan pasado un gran fin de semana, que estén bien, gracias a la gente que está viendo este canal, son muchísimas personas que están reproduciendo estos contenidos día a día y semana a semana. Les estamos hablando de noticias, de noticias importantes que pasan en Colombia y una de estas, pues de repente nos enteramos durante el fin de semana a una noticia muy triste que nos tiene el corazón completamente arrugado, una noticia que no deberíamos seguir registrando en los medios de comunicación, que no debería seguir pasando, que no deberíamos estar diciendo de nuevo ni una más. Una niña de tan solo 18 años, Ana María Céspedes, fue asesinada aparentemente en manos o presuntamente en manos de su novio en Ciudad de México. La familia ha asegurado que pues va a luchar hasta que las autoridades, por supuesto, esclarezcan el tema. Vamos a hablar precisamente con Jimena Céspedes, ella es la madre de Ana María. Jimena, gracias por estar en este canal, es muy importante para mí estar acá con usted y entiendo, digamos, el dolor por el cual deba estar atravesando. Yo no sé usted cómo hace para, ha hecho para, de hecho, hablar esta mañana con algunos medios de comunicación y mantenerse en pie. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. O sea, en realidad, efectivamente el dolor es enorme, pero, pero alguien me dijo en el velorio que lo que tenía que encontrar no era un por qué, porque uno siempre se culpa. O sea, y esto es difícil no hacerlo y no, 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 no intentar dormir y si hubiera podido hacer cosas, sino que me dijo que lo que tenía que encontrar era un para qué. Y entonces lo que, lo que tomamos la decisión como familia es, lo que tenemos que hacer es evidenciar el hecho para, para hacer precisamente lo que acabas de decir, para que no haya nadie más que tenga que pasar por esto mismo, ni como familia, ni como nada. Jimena, cuéntanos un poco la historia de Ana María y el exnovio. Ustedes estaban viviendo en México, en donde se conocen ellos, el joven, porque además también es joven, Alan Gil Romero, es mexicano. Cuéntanos un poco de cómo se conocieron. A ver, nosotros vivimos en México desde hace 23 años, mis hijas son mexicanas, Ana María estudiaba en el colegio, este niño llevaba desde primera secundaria, o sea, es primero bachillerato en el colegio, pues se hicieron amigos, como todos, una generación muy, muy unida, y hace, esto fue en noviembre, van a ser dos años, pues se hicieron novios, como cualquier adolescente en el colegio, eran compañeros de salón de toda la vida, pues desde esos años, se hicieron novios, se hicieron novios, se estudiaron de novios, año y medio, pues el típico novio de vaya a la fiesta, de vaya a los paseos, y obviamente el último año de colegio, pues los últimos seis meses, pues que son los de graduación, aquí hacen muchos eventos, y entonces pues a todos los eventos iban juntos, con todos los amigos, con todo lo demás que tenían, entonces era una relación completamente normal para lo que nosotros creíamos. Y en junio de este año, si terminan, o sea, Ana María ya estaba cansada, él ya como que le estaba, él ya le estaba haciendo como la vida pesada, pues como siempre, o sea, uno, además cuando, cuando uno es adolescente, ya va a cambiar, ¿verdad? Y en junio del colegio de la universidad, generalmente las relaciones no siguen, y pues Ana María tomó la decisión de terminar con él, terminaron en junio, y ahí es cuando como cambió, o sea, comenzó a acosarla, a mandarle muchos regalos, cada semana llegaba un regalo diferente, a pedirle que por favor regresaran, a ir a buscar la casa, o sea, pero pues más allá de eso, uno lo que pensaba era que, pues lo que estaba, era que el pobre chino estaba muy triste y le habían roto el corazón, o sea, eso es lo que piensa una mamá. Durante la relación, digamos, ustedes notaron algo de este joven, se comportaba normal como un joven normal, su familia, me imagino que tuvieron que estar en algunos espacios compartiendo, ¿era un joven normal? Era un joven completamente normal, o sea, incluso muchas de mis amigas decían que qué maravilla de novio tenía, porque era deportista, era el mejor alumno de la generación, o sea, tenía todo lo que tuviera un niño normal, o sea, conocíamos a sus papás, estuvimos en eventos, obviamente en comida, reuniones, ellos fueron a mi casa, nosotros fuimos a las de ellos, pues porque era un grupo muy unido de amigos y los papás aquí, aquí en México es muy común que uno se vuelva amigo de los papás de los niños, porque aquí hay muchas cosas y entonces desde chiquitos, pues toda la vida era un grupo de papás, entonces nunca lo tuvimos, incluso la última vez que nosotros vimos a este niño fue en agosto, porque hubo una fiesta de alguna de la generación que cumple años, los invitó a todos y él salió con Ana María a saludarnos a nosotros, o sea, incluso ahorita que me acuerdo, le mandó mensaje a mi esposo de cumpleaños hace menos de tres semanas, o sea, felicitarlo, o sea, era un niño educado, pues era un niño bien, o sea, si yo te digo, no, en ningún momento creímos que esto podía pasar. Entonces empieza, digamos, como el acoso de él de querer volver, ¿cuánto tiempo dura eso y cuál es la reacción de Ana María? Ella lo rechaza y dice que pereza. Sí, no, al comienzo le recibió los regalos y le decía, y como que lo ayudó, hasta que ya se le volvió muy pesado, ya era molesto para ella, o sea, ya sigue tu vida, porque además él se iba a ir para Alemania a estudiar la carrera, entonces pues para ella incluso le decía, o sea, sigue tu vida y pues ya vemos qué pasa en el futuro, pero él seguía siendo muy insistente. Lo que pasa es que nosotros salimos de viaje, nos fuimos justo para la semana en donde ella estaba aquí, parece que los amigos se reunieron y le contaron que no estábamos en la casa, que estaba sola, y también le contaron que pues ella había seguido su vida, que estaba muy contenta, porque además estaba muy, muy feliz, estaba ya incluso saliendo con otros niños como va a ser cualquiera adolescente a los 18 años y parece que ahí ya comenzó a volverse, es lo que apenas estamos comenzando a saber, parece que ya comenzó a acosarla, o sea, ya conté más, no tanto amenazarla, así fue un acoso mucho más violento, e incluso pues los amigos le dijeron que pues lo bloquearan, o sea, lo que cualquiera haría, bloquealo, o sea, qué necesidad tiene el chino de seguir haciendo eso. Más allá de eso, nunca nos imaginamos, yo creo que ni la propia Ana María se imaginó que pudieran llegar a eso, si no pues hubieran levantado la mano, hubiera dicho algo. ¿Los amiguitos vieron qué comportamientos, o sea, ellos alcanzaron a notar el comportamiento de obsesión que tenía este joven? Sí, eso sí lo tenían, entonces es parte de lo que queremos hacer, o sea, no podemos culpar a los niños, no se puede culpar a nadie en un caso de estos, pero lo que sí tenemos que hacer es enseñarles que cuando vean señales avisen, o sea, porque de pronto el acoso o la violencia se ha normalizado un poco, y entonces uno no sabe bien diferenciar una cosa de otra, o sea, aquí de pronto, lo que me dicen era imposible saber que efectivamente, pues porque era un niño normal, o sea, todavía es que uno hubiera visto algo diferente hubiera sido, pero que sí, que esas señales le avisen a los padres, o sea, no puedo decir él si hubiera, pero sí tenemos que aprender a no normalizar eso, porque yo creo que eso es parte de lo que tenemos que trabajar, es más, yo creo que un tema de educación para un tema de prevención, entonces es por eso que hemos salido a medios, primero para que no vuelva a pasar, y segundo para ver si es un tema que pudiéramos nosotros ayudar con nuestro testimonio, de que no le vuelva a pasar a ninguna otra niña, ni en México, ni en Colombia, ni en ninguna otra parte del mundo. Jimena, ¿qué pasó ese 12 de septiembre? ¿Qué pasó hace seis días? ¿Qué pasó ustedes no estaban, ella estaba sola en la casa? ¿Qué pasó? Nosotros efectivamente habíamos estado pues todo el día paseando, en la noche nos dormimos temprano, yo incluso hablé con ella como a las 3 de la tarde hora de México, y ya me dijo que se iba a poner a estudiar, que ella acaba de llegar a la casa, bueno, más tarde, como 3 y media, que ya había llegado a la casa, y le dije, ah, perfecto, yo te llamo mañana, y ya, eso era todo lo que habíamos dicho, pero a las 2 de la mañana estábamos dormidos y entró una llamada de un número desconocido, entonces mi marido no contestó, le dije, Ana María, y me dijo, no, es un número desconocido, y entonces yo dije, ay, le voy a aprovechar y le voy a escribir, entonces pues me senté, prendí la luz, le escribí, le dije, oye, ¿cómo estás? ¿cómo vas? y no me contestaba, y no me contestaba, y dije, qué raro, si tiene que estar estudiando, pues, tiene el teléfono al lado, y después entró un mensaje extraño, de espérame tantito, y dije, esto no estaba como muy normal, y después entraron unos mensajes de despedida, yo llamé al vecino ahí mismo, el vecino entró a la casa, en 3 minutos, y pues ya no estaba oído, entonces ahí, en ese momento, desde el momento en donde comenzaron a entrar los mensajes, llamamos a mi cuñado, llamamos a unos amigos para que todo el mundo fuera a la casa, y pues ya, no había nada que hacer, y ya llamaron al Ministerio Público, a todas las demás cosas que pasan en un caso de esos. Esos mensajes de despedida definitivamente no eran de ella, o sea, ya no provenían de ella, ni el espérame tantito, pues uno sabe como mamá, cómo le habla uno a su hija y cómo le habla su hija a la mamá, ¿no? Sí, sí, los mensajes no eran de ella, eso se sabía, y él ya no estaba ahí, o sea, fue de algún otro lugar que mandó desde su WhatsApp, desde el WhatsApp de Ana María, me mandó los mensajes, pero no era Ana María la que estaba mandando los mensajes. Obviamente, por temas judiciales, el tema se tiene que tratar todavía como presunto homicida, pero el caso es que este hombre ya está en manos de la justicia. ¿Cómo fue, digamos, ese proceso para capturarlo? ¿Fue inmediato? ¿Ustedes avisaron a la policía? ¿Cómo fue esto? Mira, yo ahí sí, yo no sé si en todos los casos pasa lo mismo, pero la fiscalía y el Ministerio Público se han portado como unos príncipes. Desde el momento en donde nosotros aterrizamos, llegamos directo a la fiscalía, o sea, la fiscal regional en temas de violencia de género nos recibió, nos abrazó, o sea, una cosa impresionante, ellos lo que me dijeron es que no podían capturar a nadie hasta que no armaran el caso completo y tuvieran todos los elementos para poderlo detener, si obviamente lo tenían identificado, porque pues obviamente nosotros denunciamos que la única persona que pudiera haber hecho eso, nosotros y sus amigos y la gente que estaba alrededor, porque pues no había nadie más, o sea, todo el mundo amaba a Ana María, entonces creíamos que era él y armaron todo el caso y ya cuando tuvieron todas las pruebas que nosotros no sabemos bien todo, o sea, han abierto el expediente y va a quedar así hasta que entrara a juicio, ellos ni siquiera nos avisaron que ya lo iban a detener, nos avisaron cuando ya lo habían detenido, entiendo que incluso la fiscalía ya sacó un tuit con él, o sea, ya lo sacó y ya, o sea, pero fueron cuatro días, en realidad fue muy expedito y ahorita pues ya viene el tema de, pues de involucrarlo a proceso y juicio y todas las demás cosas que seguirán a partir de ahorita. ¿Ustedes han tenido contacto con la familia de este hombre, del señor Alan Gil Romero? No, y te soy sincera, no sé si quiero. ¿Ustedes saben si él estaba armado? No, no sabemos nada, no sabemos ni siquiera cómo murió, lo único que sabemos que me dijo la fiscal es que no había sufrido, y yo con eso quedo muy tranquila. Ok, o sea, no tienen detalles y tampoco... Nada, no sabemos nada de lo que pasó ese día, en ese momento, ahí, no sabemos nada. Ok, Jimena, ¿y ustedes han podido regresar a la casa de ustedes? Pues porque el asesinato ocurrió allí, ¿en dónde están? No, está, digamos que está cerca de la casa porque pues obviamente es una de las pruebas y no sabemos cuándo podemos regresar, entonces estamos como de no más. Yo le agradezco estos minutos que tuvo con nosotros Jimena y esa interesa que ustedes tienen como familia, nos enteramos este fin de semana incluso porque pues el exministro de Hacienda, de Comercio Exterior, que es el tío de Ana María, pues lo trinó durante el fin de semana y la verdad es que nos duele muchísimo el corazón. Acá estamos para ustedes y esperamos justicia, esperamos justicia. Es lo que esperamos también desde los medios de comunicación y acá estaremos para dar esos mensajes como que ustedes como familia también quieren dar y potencializarlos, por supuesto. Muchas, muchas gracias. Eso es justicia para Ana María, mil gracias. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron viendo este video hasta el final. Si nos han suscrito al canal, háganlo. Es súper rápido, es fácil, es gratis y la idea es que pues podamos compartir este video a muchísimas personas que lo están viendo, que tal vez familiares, amigos, ustedes lo puedan compartir y replicar. Muchísimas gracias y nos vemos más tarde. Gracias.